Bueno, bienvenida a Giovanna Rocha, que se suma a esta mesa. Hay un asalto bancario en Guanajuato Capital. Todavía no tenemos la información, ya empezamos en este momento a investigar. Ya, ya está por subir. Porque esto atoró el tráfico y volvió a un caos. Está atorado, Guanajuato. De por sí la ciudad siempre está caótica, ya hay más en viernes. Y roban un banco en la salida, digo, donde lo hubieran robado, pero este está en la salida, y en la salida tanto libre como de cuota. Entonces tiene la ciudad paralizada desde las 11 de la mañana, hasta hace unos momentos. Giovanna, pero ya estás aquí. Gracias. Y el tema que queremos abordar, al que te incorporas, aquí con Carlos Martínez y un servidor, es esta, lo que se asoma como el signo preocupante de que no va a haber recato para ganar ventajas electorales en los comisos que vienen, emplear toda clase de recursos. Y ya se empezó con los recursos públicos. O sea, ahorita hay, por lo menos, señalamientos de tres partidos políticos, aparte de un dirigente de un partido político en instancias como la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se denuncia a Diego Sino Rodríguez Vallejo por el probable uso del programa Impulso y del Presupuesto de Desarrollo Social en promover su imagen para una eventual candidatura que ya está buscando abiertamente. Pero, por ejemplo, la Ciudad de León y creo que buena parte del Estado amaneció esta semana, bueno, empezando la semana, el lunes, con un despliegue de espectaculares que aparecen como de una revista que se llama Maxwell, donde aparece la foto en primerísimo lugar del alcalde de San Miguel Allende, Ricardo Villarreal, con el pretexto baladí de que recibieron un premio de que San Miguel es la mejor ciudad para vivir. Pero en lugar de hacer la imagen de San Miguel, la imagen de Ricardo. Exactamente. No tiene contenido coherente. No, es habitual que la revista Maxwell coloque 10 espectaculares en León y quizás otros 10 en el resto del Estado. Si fuera habitual, nadie diría nada, pues esto no suele ocurrir. Lo más probable es que ahí haya recursos públicos también, un contrato de alguna manera oculto para que sea... Que esto ya lo enseñaron Moreno Valle y el gobernador del Perde en Chiapas, cómo se hace, y antes otros políticos. No, hay escuela, en eso hay escuela. Hay escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? No aprendemos las lecciones, vamos a ir al 2018. Y bueno, falta que empiecen los de los demás partidos políticos y los demás candidatos y precandidatos. Y ahora con el incentivo de la reelección. De la reelección. Entonces, estando en el cargo, usar el cargo para... Sin que esto esté reglamentado, para promoverse y sacar ventajas electorales. ¿Cómo lo ven? Que ya llegamos al 18. Con el gusto de saludarles a Arnaldo Carmen, el gusto de estar aquí. Creo que ya llegamos al 18 y, de verdad, a veces al poner la fecha en algún oficio, ya no sé si estoy en el 17 o en el 18, porque los medios nos dan cuenta que, lejos de la lógica de una reforma electoral, de regular los tiempos, no solamente los adelantó, sino generó un caos por la ausencia de una serie de reglamentaciones secundarias. Yo vería como un síntoma, más allá de puntualizar en el nombre o en los nombres, porque es en plural, de los y las adelantadas, en estos procesos hay una gran ausencia. Y la gran ausencia es la tan mencionada reforma política que iba a fortalecer a un organismo electoral y que es al último que vemos. La indignación está partiendo de otros partidos políticos, de algunas voces que señalan estos adelantos. Pero lo que me está preocupando seriamente es, no veo un organismo electoral en nada. No hay algo. Ni siquiera tomando el tema en sus sesiones de consejo, ni siquiera tomando posturas, ni siquiera adelantando un control de daños. Yo creo que ese caos, es evidente, los actores están haciendo uso no solamente de las grandes lagunas electorales, que de manera deliberada los partidos políticos han optado por retrasar su regulación, también están haciendo uso de las costumbres y de aquello que siempre ha funcionado respecto a esta lógica de moverse, moverse mucho y sacarse más fotos. Ya se ha ido ampliando esta leyenda del que no se mueven o salen la foto, ahora es, muévanse mucho y tómense muchas fotos y todo lo que se pueda. Aparecer en todos los eventos, tener una serie de campañas, algunas más ingeniosas que otras, tener presencia en cargos públicos, inventarte programas para que eso te valide y te legitime estar en todos lados y a todas horas y con públicos que nunca habías estado. Bueno, y el sector privado también está dando al juego. Ayer apareció Diego Sino Rodríguez Vallejo en la inauguración del Hotel Hudson de Salvador Uñate en Irapuato. ¿Con qué carácter fue invitado? ¿El carácter de exsecretario de Desarrollo Social o el carácter de precandidato a la gubernatura? Porque entonces también hubieran invitado a Edelmiro Gómez, que es precandidato independiente. No, hubieran haber invitado a un montón de gente. A Gerardo Sánchez, a Miguel Ángel Chico. Vamos a ver fotos parciales, no sé si lo han visto. Hay eventos donde te imaginas que tiene que ver con un adelanto, pero ves a algunos o ves a uno. Yo creo que en términos generales la clase política y sus prácticas no se construyen solas. Claro que está sociedad civil siendo parte y coludiéndose con estos acuerdos y con estas inclinaciones. Y vamos a empezar a ver a otros actores. La iglesia es un actor que está administrando también su presencia y cuando hablo de iglesia hablo en plural también, porque también tiene una posición muy activa en nuestro Estado y en esos respaldos, las dirigencias de los grupos sindicales. Creo que el acuerdo es rebasar unos a otros y adelantarse a los tiempos. Insistiría. En esta ocasión creo que la gran tragedia la va a tener un organismo electoral que no solamente no trae dientes, creo que ni siquiera trae actitud. Pues, por ejemplo, en ese sentido el Instituto Electoral apenas en este mes de agosto va a terminar de definir reglamento para servidores públicos. En agosto, cuando el calendario electoral inicia el 8 de septiembre, una semana antes, no es lógico. ¿Para qué no? ¿Para qué? Sí, claro, porque además, ¿para qué lo definen si ya hay indicios de que muchos servidores públicos están haciendo uso de eventos, de dinero, de campañas, para empezar a promocionar su imagen? Pues ya. O sea, ya están súper adelantados. Claro, ayer veía un diario. ¿Todo el mundo quiere dar los informes de gobierno antes del día 5 o 8? Tienen que darlos una semana, no, tienen que darlos desde el 8, pero tienen varios días para promocionarse. Creo que son 5 días antes y 5 días después, porque son 10 días. Entonces, tendrían que hacerlo antes del 3. Claro. Antes del 3. Ayer veía un medio de comunicación que incluso se adelantaba a darle ánimos a otros y a otras, ¿no? Diciendo quién estaría validado para reelegirse. Desconozco la metodología y la casa encuestadora. Pero vamos, hay incentivos para empezar a adelantar a los ya adelantados. Y frente a esto, no hay ningún debate serio sobre lo que está enfrentando el Estado. O sea, me parece que el tema de la seguridad está muy delicado. Muy delicado. El tema de la cancelación de los planes de Toyota, su modificación unilateral sin que el Estado fuera tomado en cuenta, ni el país siquiera, después de que se le regalaron terrenos por mil millones de pesos. O sea, mil millones de pesos, no es cualquier cantidad. O sea, si lo comparas con muchas otras cosas, es una buena cantidad de dinero. Y con una empresa posiblemente fantasma ahí también. Entonces, ¿qué candidato está hablando de eso? Del futuro económico del Estado, del futuro de la seguridad del Estado. O de los temas de hoy, ¿no? Tema de la seguridad. Si se adelantaran los tiempos para poder discutir a fondo. Para poder adelantar agendas, sería maravilloso. Pero no es para decir, yo quiero y aquí estoy. Fíjate que a propósito del artículo en el que participaba hoy sobre refugios para mujeres, ayer platicaba con una directora de uno de los refugios y llegó desolada porque después de recibir prácticamente 400 o 500 mil pesos por parte de la federación para mantener este refugio, los argumentos son en tiempos electorales separan los recursos. Y yo le decía, pero todavía no son tiempos electorales. Bueno, ya se están preparando porque ya no hay recursos. Ese es el otro problema. La lógica presupuestal de los tiempos adelantados. Se colapsan una serie de áreas que vienen a complicar más una realidad social. Lo que la semana pasada también hubo un robo en la capital, bastante escandaloso, a una empresa concesionaria de transporte. Hoy el tema del banco. Y una serie de eventos que colapsan una ciudad, que colapsan a un gobierno, que colapsan a unos habitantes. Y creo que traemos prioridades paralelas, los adelantados y la ciudadanía. No nos encontramos. Pues sí, pero es que ya es la prioridad. O sea, ya todos están pensando en el siguiente cargo, en el siguiente puesto, a dónde van a brincar, en los premios de consolación. En, bueno, lo voy a tirar a una senaduría para caer cómodamente en una diputación local. O, bueno, lo voy a tirar al candidato a gobernador para ver si me toca una secretaría. Nadie está pensando ya en cómo resolver los problemas. Están pensando todos en cómo van a brincar hacia el siguiente puesto. ¿Cómo van a generar su estrategia para seguir viviendo del recurso público? Aquí vemos de los adelantados abordando el tema. Digo, sé que ya lo hablaron, pero me parece que es muy relevante. ¿Quién está hablando del tema de la ciudad de los niños? Uno de los albergues que mayor, que incluso ayer discutía con unas compañeras, creo que desde la denominación, ahí habría cosas que cuestionar. Era un refugio, no era un albergue. Nacían, vivían y se desarrollaban ahí por gran parte de la vida estos chavos. ¿Qué va a hacer de ellos? Hoy se cierra, pero ¿qué va a hacer de ellos? ¿Quién está revisando el resto de los albergues? Porque un proyecto de este gobierno estatal es algún día hacer un albergue. Hoy por hoy todos los niños institucionalizados están en manos de particulares. Todos y todas. ¿Quién está haciendo o quién está anunciando alguna revisión, algún planteamiento sobre qué va a ocurrir con los que ya están, con los que se van a tener que sacar y con este movimiento permanente de intervenciones en familias donde hoy por hoy no tendríamos dónde ponerlos en condiciones seguras. No, las agendas sociales están ausentes, las agendas económicas están ausentes. Es más, creo que las prioridades hoy por hoy tienen que ver con las propias crisis y arrebatos y debacles que hay al interior de los partidos. Porque en cada partido se anuncian guerras caóticas. Bueno, ¿qué creen que pase con las denuncias sobre la actuación del exsecretario de Desarrollo Social, Diego Rodríguez Vallejo? Él dice que es ruido mediático. Creo que la evidencia más estridente de estos días fue el reportaje del diario AM, donde una reunión de 400 operadores electorales dotados de tecnología como tabletas estaban recibiendo instrucciones para promover su imagen, evidentemente con recurso público, lo cual está ahí muy claramente expuesto. Es un buen trabajo periodístico, sin duda. Y él dice que es solo ruido mediático. ¿No se desacreditaría mucho tanto el IEG como las instituciones estatales si de a tiro desechan esto, como es de preverse? Yo digo que sí habría desacreditación si desechan como tal, porque además no es una denuncia, son varias. Si fuera a lo mejor una, si a lo mejor no hubiera ni siquiera evidencia periodística o el ruido ahí de todo lo que se ha estado haciendo a través del impulso social, que además es una cantidad increíble de dinero, 5 mil millones de pesos, para un programa social que en este caso se demostró a través de esta investigación que iba dirigido a promover la imagen de Diego, yo creo que sí tendrían que hacer una investigación. Yo creo que el IEG sí tendría que estar comprometido a hacer esta investigación, pero pues sí vemos que se está relegando en asuntos generales, como es este reglamento para la actuación de servidores públicos y en lo que contempla a la ley electoral, pues yo creo que mucho más se va a relegar en esta investigación contra Diego Sinue. En cuanto a las instancias federales, pues a lo mejor, yo digo que también tendrían que hacerlo, pero a lo mejor ahí podría fácilmente decir, pues es un caso entre muchos que podríamos tener, no sé, yo digo que sí tienen que investigarlo. ¿Y cómo llegaríamos a una elección donde un órgano electoral evidentemente muestra una parcialidad, presionado por el gobierno local o por ponerse a modo con el gobierno local? ¿Qué pasaría con los consejeros? ¿Dónde hay hombres que han hecho una carrera, Luis Miguel Rionda, Santiago López Acosta, que vienen de otras filiaciones políticas? ¿Qué puede pasar? No hay una gran irresponsabilidad en generar esta tensión ante organismos que luego no la sepan resolver y que continúen quitándole credibilidad a la equidad electoral. Mira, yo creo que vamos a regresar al principio, al punto de partida donde, ¿qué hacemos ante la ausencia de un organismo que tenga las condiciones reales para poder ser árbitro? Vamos a regresar, yo creo que al debate de los noventas, porque el modelo ya se agotó. Es más, creo que adelantó el agotamiento, la reforma del IFE, del INE-IFE, creo que lo adelantó. Ahorita estamos probando no solamente mecanismos incentivos a los partidos, como la reelección y algunas otras cosas. Estamos probando también a los organismos electorales. Entonces, yo creo que quisiera ser optimista respecto a que si no durante el proceso va a haber una actuación excelente, quisiera pensar que al final puede haber sanciones o puede haber una refundación o un proceso reflexivo o alguna sanción, alguna consecuencia. Pero pienso, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México, donde también habría mucho por preguntarnos, mucho por cuestionar y al final nada. No pasó nada. Hace unos días el nuevo candidato electo recibió su constancia y ya no pasó nada. Creo que estas elecciones nos demostraron que el sistema político electoral sigue llegando a momentos de tensión, pero se recupera. Eso me preocupa. Si tomamos como antecedente la elección del Estado de México, donde hubo una inclinación en recursos, manifestaciones previas, un organismo electoral disminuido, vamos, hubo un ejercicio pequeño de lo que nos espera a nivel país y no pasó nada. Ni siquiera hoy se está debatiendo el papel de este organismo como referente para el resto del país. Ya, vive el rey, muere el rey. Aquí, claro que va a haber un... Se va a seguir abonando un descrédito porque tendrían que hacer algo. El caso de Diego es un caso particularmente estridente en una serie de discursos democráticos donde había un compromiso inicial por hacer las cosas diferente. La creación de un programa para un candidato, vamos, creo que hemos ido mejorando la estrategia del destape o de los ungidos. No hemos cambiado mucho. Solamente ahora hay formas distintas de manejar el presupuesto. Pero hay un grave desafío del gobernador Márquez, primero a su partido y luego a la legalidad electoral, a proponerse construir un sucesor, construir un delfín, construir un futuro gobernador con recursos públicos. Creo que ahí está el fondo del debate. Diego no deja de ser un personaje de un guionista que está atrás del libro. El guionista es Miguel Márquez. Claro. Y es el que decide ponerlo ahí, el que decide que se abra un programa de impulso, el que manda al Congreso un planteamiento de deuda pública que aprueban los diputados de todos los partidos políticos. Pero además, deuda para los municipios, porque fue obligación de los municipios endeudarse para contribuir al programa de impulso. Fuera del partido que fuera, ¿no? O sea, en pristas, en revistas, todos. ¿Cómo te sentirías como alcalde? ¿Qué clase de engaño que te piden contribuir a un programa que redonde la cuestión de un candidato de un partido que no es el tuyo? Mira, la sucesión, yo recuerdo, pensemos en las sucesiones presidenciales. Lo tenías cerca, le ponías una posición estratégica, le dabas presencia en algunos eventos. Pero creo que eran moderados, ¿eh? Ahora... Tú dices no pasa nada, pero sí pasa. No, claro que pasa. ¿Debilitar las instituciones? No, claro que pasa. Genera que sean menos eficaces en la competencia de sus obligaciones. Y en la credibilidad y en eficiencia, por ejemplo. No, claro que pasa, Arnoldo. Estoy convencida que pasa. Es más, pasa... Hoy tenemos un peor país y un peor Estado y peores gobiernos que hace algunos años. Y lo peor es que no se ve dónde pueda salir alguien bueno para ocupar una posición que es necesaria y que es fuerte. No hay para qué lado hacerte. Se tendría que revisar nuevamente el modelo, insistiría, del árbitro. Los partidos políticos están demostrando un desacato en general a las reglas. Es más, están demostrando un desacato general a un espíritu democrático, de equidad y de mejoramiento de nuestro país en su conjunto. Cuando requieres un dinero al día de las elecciones para comprar votos, ¿de dónde sale ese dinero? Mira, yo creo que el tema de seguimiento que hizo la DEA en este anuncio que da esta semana nos regresa al principio que lo ha señalado bien este experto en seguridad, Eduardo Buscagle. Mientras no le demos un puntual seguimiento a la ruta de los dineros, muchas cosas no estarán resueltas. Claro que pasa, el tema no solamente va a quedar en Guanajuato, el tema no solamente queda en la debilidad de un organismo electoral o en la excesiva desobediencia de los partidos políticos y el clientelismo de los ciudadanos. Pasa en los siguientes seis años, pasa en los siguientes veinte años, pasa a que esta reinvención de los modelos de las instituciones sigue siendo tiempo perdido. ¿Para qué mejorar una institución si la vamos a orientar al fracaso? Los consejeros tienen una gran tarea, pero sí creo que lo que estamos viendo hasta ahora nos anuncia que están siendo rebasados. Vamos a cerrar, si gustas, Carmen. Pues sí, solamente volvería al tema del Instituto Electoral nuevamente porque a mí me pareció, esta fue una nota que se publicó ayer donde está todavía el consejo discutiendo el reglamento para servidores públicos. Dije, bueno, hasta agosto, cuando es septiembre, me parece increíble que esto suceda y bueno, espero que de verdad sí se pongan lineamientos claros antes de que inicie el calendario electoral que ya está muy, muy, muy cerquita. En septiembre se adelantó mucho la fecha. Bueno, saber qué tal funciona este nuevo calendario electoral que a mí se me hace que va a estar complicado, una elección muy, muy difícil. Yo lo que digo y para dejarte a ti que hagas el resultado en final, Giovanna, es que entreguemos a una elección muy parecida a la de 1991. En general, me huele esto a un fin de ciclo. Independientemente de lo que pase, elecciones cuestionadas, un gobernador muy metido en el tema electoral, una oposición aparentemente sin ninguna opción de generar una alternancia, pero esto entra en un terreno de pronto desconocido porque interviene también en cuestiones legales. Más el tema de la inestabilidad política que está generando el debate sobre posibles alianzas, posibles confluencias, posibles frentes, que puede hacer que lo que hoy sean certezas en Guanajuato se conviertan en incertidumbres porque los partidos políticos negocian de otra manera en la Ciudad de México y no dejamos de ser una provincia que va vinculada a lo que ocurre a nivel nacional. Miguel Márquez está poniendo todas sus canicas en la bolsa de Ricardo Anaya para que le permitan a él manejar la sucesión en Guanajuato. Mañana puede ser que esto cambie a nivel nacional. El PRD en Guanajuato que es un partido que ha bajado de ser tercera a cuarta fuerza política y que además ahora está debilitado por el surgimiento de Morena también está viendo qué ocurre a nivel nacional. El mismo PRI que hoy debate su suerte en las próximas elecciones sus reglas internas tampoco sabemos qué va a pasar. Entonces más valdría no llegar a esa elección con tantos cuestionamientos con tantos cielos en la lumbre porque esto puede hacer que quienes hoy se sienten casi dueños de la cancha y que nadie les hace sombra pues lleguen en otra tesitura. Además como yo te decía si pasan cosas un gobierno que surge de una elección cuestionada no es un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte no puede enfrentar los retos que se vienen para Guanajuato en muchos terrenos su ya indiscutida globalidad que nos afecta lo que digo lo de Toyota se ve es una muestra lo que pasa en otras esferas también tiene repercusiones aquí y la inseguridad que nadie le encuentra la cuadratura el círculo claro bueno creo que hiciste un cierre conclusivo extraordinario yo nada más me atrevo a reafirmar que claro que pasan cosas y tan están ocurriendo cosas que hoy por hoy las necesidades los requerimientos las exigencias van a quedar invisibilizadas más de lo normal y esto es preocupante porque se cierran los canales de poder lograr cosas desde el tejido social que son tan tan urgentes creo que la regla es que no va a haber reglas no hay buenas noticias lo que estamos viendo ahorita no anuncian no anuncian que hemos caminado para mejorar creo que también regresamos a esta crisis que nos cuestionaba el funcionamiento de organismos el funcionamiento de los actores regresamos y decimos el modelo se agotó tendremos que buscar nuevas fórmulas el tema es que de manera sistemática los actores nos han demostrado que no no se van a dar un balazo en el pie cuando se trata de ponerse reglas pueden ser los más morosos y aletargados para generar reformas las reformas secundarias son una clara muestra de esto las buenas noticias las podremos tener si existieran esos sucesos extraordinarios a los que ahorita se hace referencia de lo que pueda ocurrir pero en tanto hoy por hoy no tenemos razones para estar optimistas de los últimos que yo esperaría una posición diferente sería de los partidos políticos donde creo que lo que va a triunfar es el pragmatismo y lo que va a triunfar también es esta mimetización que hay entre los partidos políticos decía hace poco un militante priista el tiempo de las alianzas fortalece las ideologías no sé si alguna vez las hubo pero particularmente están diluidas creo que es el triunfo el triunfo de la herencia priista todos los partidos parecen al pri porfirio está de pie porfirio y Plutarco están de pie bueno gracias a Giovanna Rocha también a Carmen Martínez y a Kenny Velázquez que también se unió hace un momento vía telefónica hasta aquí la revista de la una terminamos la semana y estaremos nuevamente el lunes de regreso mientras tanto la página de Zona Franca sigue ahí todos los días a todas las horas actualizando información no deje de visitarla muchas gracias buen fin de semana y hay vendimias y inician este fin de semana en Guanajuato esta nueva fiesta local pues bueno los que se quieran animar está bien los que no los que no descansen en casa que también es bueno soy Arnoldo Cuellar y les agradezco mucho su compañía a lo largo de este tiempo gracias